Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, Tissot se destaca como la puerta de entrada a la prestigiosa relojería suiza, ofreciendo una democratización de los relojes de alta gama helvética, con precios que rondan los 10 mil pesos mexicanos. Gracias a la eficiente gestión de volúmenes por parte del grupo Swatch, Tissot compite en un amplio espectro, presentando constantemente nuevas colecciones que van desde los estilos más clásicos hasta modelos conectados con pantalla táctil, como los de la línea T-Touch. Su compromiso con la innovación y la calidad los posiciona como una opción atractiva para aquellos que buscan un reloj suizo de renombre, sin tener que pagar precios exorbitantes. Los relojes Tissot son mucho más que simples accesorios de muñeca. Son la personificación de la elegancia, la precisión y la calidad suiza. Desde su fundación en 1853, Tissot ha sido sinónimo de excelencia relojera, ofreciendo una amplia gama de estilos que van desde lo clásico hasta lo contemporáneo, y desde lo deportivo hasta lo formal. La marca se distingue por su innovación constante, utilizando tecnologías avanzadas para mejorar la funcionalidad y el rendimiento de sus relojes, sin comprometer su estética atemporal. Ya sea para ocasiones especiales o para el uso diario, los relojes Tissot son una elección confiable y elegante que seguramente impresionará a cualquier aficionado a la relojería. Si quieres conocer los mejores modelos de estos relojes suizos de alta gama, quédate. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Tissot Sideral El legado del Sideral, que se remonta a su lanzamiento en 1971, sigue siendo relevante gracias a su innovador uso de fibra de vidrio en aquel entonces. Hoy en día, se han introducido solo tres modelos actualizados que rinden homenaje al original. Pero ahora, empleando carbono forjado, los Sideral S Powermatic 80, estos relojes no solo mantienen la asequibilidad y la diversidad de colores como sus predecesores, sino que también han elevado su estatus al incorporar un movimiento automático de alta calidad. Esta combinación de estilo, durabilidad y funcionalidad, los posiciona como una opción excepcional para quienes valoran la artesanía y la innovación en la relojería sin comprometer su presupuesto. Su precio ronda los $20,000 pesos mexicanos. 2. Tissot C-Star Este modelo de reloj de buceo ofrece una amplia gama de opciones en acero inoxidable, con un total de 33 variantes disponibles. Todos ellos incorporan las características distintivas de los relojes diseñados para actividades acuáticas, como el bisel giratorio unidireccional y el material luminescente. Con una resistencia al agua de hasta 300 metros, estos relojes están diseñados para enfrentar las profundidades marinas con confianza. Además, vienen en una variedad de tonalidades incluyendo azul, gris, blanco, negro, rojo y verde, así como en varios tamaños para adaptarse a diferentes preferencias y estilos. Tanto los modelos de cuarzo como los automáticos están disponibles, ofreciendo opciones para satisfacer las necesidades y preferencias individuales de cada usuario. Su precio oscila entre los $8,000 y $15,000 mexicanos. 3. Tissot Chemin de Touarelle Bautizados en honor a la calle donde Tissot estableció su taller en 1907, en Le Locle, Suiza, estos 22 relojes reflejan un estilo clásico y atemporal, con algunos modelos que presentan números romanos, aportando un toque de elegancia sobria y sin excesos. Equipados con movimiento automático, estos relojes ofrecen un rendimiento confiable y preciso. Lo destacado es que todos estos modelos están disponibles por un precio inferior a los 1,000 euros, lo que los convierte en una opción atractiva para quienes buscan calidad y estilo sin comprometer su presupuesto. Su precio ronda los $15,000 mexicanos. 4. Tissot Gentleman Presentado en 2019, el Gentleman presenta un diseño más contemporáneo en comparación con el Chemin de Touarelle, aunque algunas de sus 27 referencias bicolor muestran un atractivo retro. Los compradores tienen la opción de elegir entre un movimiento de cuarzo o uno mecánico de cuerda automática, con el calibre Powermatic 80, que ofrece una impresionante reserva de marcha de 80 horas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el tamaño de estos relojes es único, lo que garantiza una estética distintiva y coherente en cada opción. Su precio oscila entre los $10,000 y $19,000 mexicanos. 5. Tissot PRX El modelo más vendido de la marca está diseñado para adaptarse a una amplia gama de tamaños de muñeca, desde modelos de 35 milímetros con movimientos de cuarzo y automáticos hasta opciones de 42 milímetros. Incorporando una correa integrada, siguiendo las tendencias actuales de la moda, su estilo retro es excepcional. 5. Y en cuanto a la variedad de colores, no se queda atrás. Entre las 38 versiones disponibles, se destaca una con función de cronógrafo, con una esfera azul y contadores blancos. Su precio va desde los $8,000 pesos. 6. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y dale click a la campanita, para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.